Creo que ella quiere algo. No te discuto eso, pero si es capaz de localizar a Charles o a Jean, sería una tontería descartar esta alternativa. Sí, claro que lo sé. Entonces, ¿qué harás? Pondré a cierto genio a trabajar en cerebro. Ford. Ford, soy yo y no me estoy riendo. Logan, ¿de dónde saliste? Oh, no. Mi cuarto de peligro. ¿Cómo pudiste? Ni siquiera lo había terminado. Deberé empezar todo de nuevo. Olvida tu cuarto de peligro. Tienes que trabajar en cerebro. Me quitaste de cerebro y me asignaste al Blackbird. Luego me lo quitaste y fui al cuarto de guerra. Trabajo en el cuarto de peligro. Y ahora quieres que repare a cerebro. Así hallaremos a Charles. ¿A Javier? Oh, sí, de inmediato. Señora Frost, le presento a Ford. Él es el joven responsable de... Pobiemos las cortesías y manos a la obra. Está en terreno sagrado, señorita. No me haga lamentarlo. Quizás prefieras no hallar al profesor Javier. Disfrutas estar al mando, ¿no? Bien, adelante. Ponga... Por favor, leí tu mente mientras entraba. ¿Dónde está? Engenosa. Es una situación volátil, Logan. Creo que es mejor que intentemos contactarnos con Magneto primero. Escucha. Créeme, Hank. Yo pienso contactarme con él. Es una cuenta pendiente. Espera, Logan. Escucha. No entiendes, Hank. Esto significa que Magneto fue responsable de la explosión. Ninguna de las pruebas que recogí indican algo como eso. No se detectaron fluctuaciones en el campo magnético. Antes de que lo acusemos, debemos... Sabemos que tiene a Charles. Y eso es lo que importa.